Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más al canal, espero que todas estéis muy bien. En el vídeo de hoy voy a realizar un maquillaje con una nueva paletita de NYX que tiene un colorido extraordinario. Cliche. La paletita en cuestión es esta, que es la Weird Bite. Uy, es weird, pero yo la he estado diciendo todo este tiempo mal, yo creo. Bueno, estas paletas, sorprendentemente, a mí nunca, a ver, me han llamado la atención relativamente, ¿de acuerdo? Claro, yo veo una paleta con este colorido y a mí me llama la atención, pero no me había dado nunca así por comprar una paleta con tantísimo colorido, marca NYX. Sí que tengo paletas pequeñas y la primera paleta que yo compré de NYX es una de Lingerie, súper bonita, de seis sombras, muy, muy así, con tonos muy suavecitos, pastelosos, muy sutiles. ¿Vale? Unas sombras muy cómodas de llevar, sombras que normalmente en casi todos nuestros maquillajes diarios las podemos usar. Es la Lingerie, que esta paleta es la que yo he comprado para hacer los maquillajes de ojos para el curso online de maquillaje de ojos que estamos preparando, que en breve ya estará terminado y en breve lo lanzaremos. Bueno, pues escogí esta paleta porque tiene una gama de tonos azules, verdes, tiene amarillos y naranjas, que son sombras que a mí me gustan mucho tener, y luego tiene, no lo uso todos los días, pero es una sombra maravillosa, y en combinación con algunas sombras de aquí también es maravillosa. Y luego los morados y los lilas que también dan mucho juego, mucho juego. No me importa que tiene muy pocos tonos terrosos o marrones, ¿vale? Que son los que más tiramos a la hora de dar intensidad, a la hora de dar calidez, para combinar esos tonos fríos. Tiene poquitos, pero los justos, los justos. Y bueno, esta sombra por ejemplo es preciosa, hay sombras atinadas y mates, este a sombra azul que es, vamos a usarla en el maquillaje de hoy, este azul. Vamos a hacer un maquillaje en azul, combinando diferentes tonos de aquí. Realizamos un curso en vivo, que es un curso en streaming, es un curso en directo, privado, plazas limitadas, un curso de maquillaje, preparación de piel y maquillaje completo, y usamos esta paleta. Algunas de las asistentes al curso se compraron esta paleta. Entonces, voy a hacer un maquillaje hoy con esta paleta de NYX, que pigmenta, que es una pasada. La verdad es que estoy encantada con la compra, no me arrepiento en absoluto, la tenéis en Amazon. Ha estado en la oferta de la semana a 21 euros en Amazon, su precio de 39,90. Y bueno, la verdad es que es una maravilla de paleta. Yo si quiere cámara de Rodrigo Enfoca, para que veáis las tonalidades. Pero vamos, es súper bonita, súper bonita, súper bonita. Así que nada, vamos a comenzar. Voy a, sabéis que yo siempre preparo la piel antes de maquillarme los ojos, siempre preparo la piel. Pero en este caso, como voy a usar tonalidades azul muy intensas, y sé cómo funciona esta paleta, que el pigmento está muy cargado de color, voy a maquillar primero el ojo, ¿vale? Para no tener luego que estar retocando. Lo primero, voy a aplicar la típica prebase de sombras. Yo estoy usando la de Milani. Es muy importante usar una mínima cantidad, ¿vale? Yo tengo el párpado que no es muy graso. El párpado, mi párpado no es muy graso, entonces aplico muy poquita cantidad de esta. Porque las prebases no todas son iguales, pero yo sí que os recomiendo que apliquéis poquita cantidad, porque si no el párpado se queda muy seco y hace un efecto atranco, es decir, no resbala bien las sombras. Pues lo primero que voy a hacer es coger una sombra en un tono cálido, voy a coger esa sombrita que es mate, mate ligeramente satinada en un tono melocotón. Descargo y en la parte central del párpado, ¿vale? Para dar un poquito de calidez, voy a dar esa sombrita tono melocotón. Luego voy a dar la sombra marrón que está a su lado, que es esta. Es un marrón café con leche, muy suave, con el mismo pincel. Y ya aquí sí que levanto un poco la ceja para ir marcando el hueso. Justamente debajo del hueso de la ceja, ahí es donde voy a ir dando esta sombra, ¿vale? A circulitos un poquito en el sitio. Voy a coger el pincel de José López, el que es de corte biselado. Tenéis todos los pinceles de José López en la cajita de información. Y voy a coger la sombra en cuestión con la que yo quiero trabajar hoy, que es esta. Cojo por un lateral de la brocha, ¿vale? Está todo cargadito el pincel. Voy a ir descargo, esto sí que es importante descargar, porque te haces un desaguisado. Y voy a ir a toques. Voy a toques, pero luego voy haciendo como barriditos. ¿Veis cómo cae? Ahí, voy impregnando ahí, que se quede bien posicionada la sombra por toda la almendra del ojo. Con la punta del biselado voy a ir difuminando en el sitio. Ahí, el corte de la sombrita azul. Vuelvo a coger otra vez sombra, vamos, esa sombra, y voy a ir a toques. A toques, así, para que se vea más intenso. Oye, es que queda divino. Sí que me tengo que ayudar de un pincel algo más preciso para ir sacando el rasgado. Porque quiero ir haciendo el rasgado de esta forma. Mira, con el bisel del pincel lo voy haciendo, voy sacando el rasgadito. ¿Veis? Estas sombras se trabajan súper bien. Son sedosísimas, muy sedosas, y se trabajan súper bien. Se difuminan estupendamente. Después de este, voy a coger este azul. Este azul es más cepadero que este. Este es muy vivo, muy vivo. Este azul lo voy a coger para ir difuminando el corte. Y lo voy a coger con un pincel. El 2.17 de MAC, y voy a coger este pincel, este, digo, esta sombra azul. Es como un azul, un azul marino. Y voy a ir con la ceja bien levantada, ahí, justamente, en el pliegue. Así, voy a ir, ahí el pliegue, y voy a ir dando la forma más sesgadita. Esto sí se trabaja con el ojo abierto, muchísimo mejor. ¿Veis? Así. Con el ojo abierto, y vamos mirando hasta dónde ir llegando. Esto para un párpado caído funciona fenomenal, porque al ir estirando la sombra por esta zona, el párpado da la sensación de que cae menos. Voy a ir difuminando un poco la parte de aquí, aunque aquí yo voy a ir dando más intensidad. Y nada, vuelvo a coger el pincel que había cogido para dar la sombra marrón y melocotón, para ir difuminando un poco, integrando ambas sombras. Incluso puedo coger un marrón color café para ir aliviando, aliviando un poquito el corte, más o menos como este marrón, ¿vale? Este tono. Y lo voy a coger, y lo voy a aplicar con un pincel de difuminar que sea súper estrechito. El 224 Luxe Define Creeze de Zoeva. ¿Veis? Este pincel que es larguito, para difuminar, pero el corte plano. Bueno, cojo muy poquita cantidad, cojo muy poca cantidad, y así levemente, con mucho cuidado, porque esta sombra parece que no, pero es que pigmentan, ¿eh? Que yo descargo muchísimo. ¿Veis? Ya voy, y va dando ahí un tono. ¿Veis el tono? ¿Veis cómo va cambiando? Desde el lagrimal, y aquí ya voy a circulitos, para ir integrando los cortes. Ahora sí, pincel de punta de boli. Este también de José López. ¿Veis que es muy finito? Y ahora voy a coger un azul noche. Azul noche, que a mí me encanta, que es este de la paleta. Si yo he cogido este para el párpado móvil, he cogido este para transicionar un poco con la cuenca, voy a coger este. Cierro el ojo, y voy en forma sesgada. ¿Vais viendo cómo voy haciendo directamente el corte? Es hacia arriba todo. ¿Vale? Hacia arriba. Y ya con la punta del pincel, me voy a ir ayudando, para ir haciendo más sesgado todavía. ¿Vale? Voy abriendo el ojo, para ir viendo hasta dónde tengo que subir y elevar, esta forma sesgadita. ¿Vale? Entonces yo veo, que aquí tengo una barriguita. Pues ahí voy a ir aplicando un poquito de sombra. Como vamos en la misma gama de colores, así. Cuando hacemos este sesgado, o si quieres engañar esto, o lo haces más ancho, ¿vale? Ampliando la zona, o lo haces más finito. Más finito, que tienes que empezar desde aquí, para hacerlo más finito. Eso ya tienes que elegir tú. Y esto yo lo voy a ir hasta el infinito. No pasa nada porque yo ahora lo voy a corregir. Ya va siendo hora de limpiar un poco, y de ir mirando hasta dónde va llegando el rasgado. ¿Vale? Todo esto, ahora como tengo que maquillar la piel, lo voy a ir corrigiendo. Lo que más me importa es que las transiciones no sean muy brutas. Es decir, que no estén muy brutas. Sino que se vayan quedando, empiece un color terminando el otro. ¿Veis? Que se vayan mezclando un poquito. Y ahora voy a coger la sombra. Hay una sombrita aquí, que es como si fuera amarillita. Esta sombra, ¿vale? Que da mucha luz al párpado, aunque la veas así como, como un amarillito. Sí, es como un amarillo muy clarito. Das un puntito en esta zona, descargas bien el pincel, porque incluso siendo amarilla, o sea, siendo clarita, perdón, ¿no veis? ¿Cómo, cómo, cómo pigmenta? ¿Veis? ¿Cómo se nota? Yo este maquillaje se lo voy a dedicar a mi amiga Rosa. Bien, ya tengo terminados los maquillajos. Yo creo que los he igualado. Y ahora con la yemita del dedo, voy a coger la sombra protagonista, por decirlo de alguna manera, y voy a ir dando unos toquecitos. ¿Por qué? Porque con la yema del dedo, se agarra muchísimo mejor, y fijaos la diferencia. Se aviva un montón, el maquillaje. Es que es espectacular. Esto es una paletita que por la calidad que tiene, la cantidad de sombras que tiene y el precio que tiene, está muy recomendable, ¿eh? Sabéis que yo no recomiendo las cosas a la ligera, porque no me gusta crear ansia, aunque sé que os lo creo. Os creo ansia, ansia bendita. Pero si sois de... O sea, si os animáis a usar colores y coloreitos, yo voy a intentar hacer varios maquillajes con esta paleta. Si os gusta, ¿vale? Me lo dejáis en comentarios. Si queréis que os haga más maquillajes con esta paleta. Y así maquillajes en plan coloridos. Sé que este es muy extremista. Yo sé que este, a más de muchas de vosotras, os va a costar un poco por el tema del rajado. Pero bueno, ya os haré maquillajes tanto en verdes, o rojizos. Voy a usar los tonos anaranjados y amarillos, por supuestísimo. Y en azules. Para looks de día a día. Para que sea más llevadero. Para que tú tranquilamente cualquier día de la semana te puedas hacer un maquillaje así en azul molón. Y no... Si eres más discreta, pues bueno, pues que te sientas cómoda con él, vaya. Vale. Me lo dejáis en comentarios. Ahora sí que voy a coger un lápiz negro. Este es de Bobbi Brown. Este es Jet. El tono Jet. Todavía no le he sacado la punta. Y voy a ir marcando la línea de la pestaña. Yo desde abajo. Línea de la pestaña. Porque este maquillaje sí que requiere que la línea de la pestaña está súper negra. Podría hacer incluso un eyeliner encima de este maquillaje en azul. Voy a dar un poquito. Es que no quiero tampoco complicaros mucho el tema. Entonces nada. Voy a dar un poquito de negro aquí. Y un pincel sesgado como el de Zoeva. Vale. Cojo un poco de lápiz. Esto sí lo hacemos con un eyeliner. Queda muchísimo mejor. Pero no estaba previsto. Y voy marcando de negro la parte final. Un poquito. Porque no estaba previsto. Vale. Máscara de pestañas a tope. Yo ya me he rizado. Me he rizado las pestañas. Con el rizador de Shiseido. Ahí. Y bueno. Pues una máscara que tenga un cepillito así tipo peine. O la máscara de pestaña que más os guste. Para ir levantando la pestaña. Muy, muy, muy levantadita. Muy definida. Voy a comenzar por hidratar y preparar la piel. Ya hemos terminado con el maquillaje de ojos. Se da una segunda capita con una máscara de pestañas de Kiko. Que os la enseñé hace poco. No os la he enseñado por aquí. Así que bueno. Os la pongo por aquí. Que es la Maxi Mood. Vale. Maxi Mood. Tiene el cepillito como la famosa máscara que se vende en Mercadona. Deli Plus. Es este cepillito. MAC tiene también una máscara de pestañas con este cepillito. Yo no me apaño. Es decir. Con mi pestaña limpia y al natural. No puedo aplicarme esa máscara de pestañas. Nunca lo he podido. Pero si aplico una primera capa con otra máscara de pestañas. Y ya le doy cuerpo a mi pestaña. Que es muy finita. Entonces ya sí que puedo. Ya sí que puedo aplicarla. Vale. Mi contorno de ojos del momento. Bueno del momento. El que estoy usando es el de Stendhal. El Soin Coaching Senior Rigor and Lebreze. Es también para el contorno de los ojos. Lo tenéis en mi cuenta Piquer. Antes del contorno me tenía que haber aplicado el tónico. Pero no pasa nada. Estoy usando esta esencia tónica. Tónico y esencia tónica. Son dos productos en uno. Es un producto acuoso. Acuoso pero ligeramente denso. Entonces lo voy a ir aplicando un poco a toquecitos. Esto se aplica en muy poquita cantidad. Lo aplico por todo el rostro. Y como cunde muchísimo pues tiro para abajo. Cuello y escote. Yo soy muy fan de usar este tipo de productos. Porque siento como equilibra inmediatamente la piel. Como hidrata la piel al momento. Es como cuando tienes muchísima sed. Y bebes un vaso de agua fría. Y dices Dios que gusto. Pues es la misma sensación. El siguiente paso es este serum de Natural Kirei. Es un serum maravilloso que contiene el resveratrol. Y bueno como tiene un dosificador en plan goterito. Pues lo voy a aplicar. Bueno contiene como os he dicho el resveratrol. Y bueno pues es un serum maravilloso. Con un olor y una textura increíble. Y viene muy bien para ir tratando la arruga. Las manchitas. El resveratrol es un rico antioxidante. Tiene células madres. Y de semilla de uva. Ay es una maravilla. Y la cremita que es tanto de día como de noche. También de la misma marca de Natural Kirei. Que la puedes usar tanto de día como de noche como os digo. Igual tienen semilla de uva y también tiene resveratrol. Le aplico esta cantidad. Es una crema con una textura de las que a mí me gustan. La estoy usando ahora mismo por la mañana y por la noche. Porque tenía que haceros una review. Pues son dos productos que ya llevo usando. Pues no sé. No os podría decir. Pero vamos. El serum mirad como va. ¿Vale? Me lo pongo por las mañanas. Hay veces que también me lo pongo por las noches. Pero solamente me lo estoy poniendo por las mañanas exclusivamente. Y la crema pues mañana y noche. Voy a aplicar la Cici Cream de Mary Kay. ¿Vale? Que sabéis que es una de mis fondos de pieles que a mí me gusta mucho. ¿Vale? No es mi tono. ¿Vale? Porque no es mi tono. Pero no pasa nada. Porque se amolda muy bien. Y se adapta muy bien al tono de la piel. ¡Ay! Dejo un acabado súper natural. A mí me gusta mucho el acabado tan natural que deja la Cici Cream de Mary Kay. Yo llevo años usando este fondo. Ya con la esponjita voy aliviando un poquito la piel. ¿Veis como veis que es un tonito un poquito más por encima de mi tono natural? ¿Vale? Pero no me preocupa. Yo ahora con el polvo bronceador voy a igualar un poco. ¿Vale? Voy a aplicar el corrector. Esto es muy importante. Sí, hay que corregir. Porque veis como el párpado de arriba está muy definido. Con un color muy llamativo. Y la ojera está sin corregir. Entonces, esto es importante que lo corrijamos. Voy a coger el tono bisque del corrector de Bobbi Brown. Voy a aplicar un poco en la parte interna de la ojera. Para quitar... No es porque yo tenga ojera morada ni azulada. A mí se me transparenta un poquito la zona interna, las venitas. ¿Vale? Se queda un tono como azulado. Pero a mí es todo... Mi ojera es todo de cansancio. Y el tono bisque o light bisque es el que más es adecua. ¿Vale? Bueno, muchas de vosotras sabéis, la que me seguís de hace tiempo, que realmente mi tono es el light bisque, el light pitch bisque. Es una mezcla de ambos correctores. Pero ya está esa mezcla o ese tono está descatalogado. Entonces no lo puedo usar. Bien, vamos a dar un poquito aquí para terminar de perfeccionar. Esto yo normalmente con un corrector no lo hago. Pero como el maquillaje de ojos está muy rasgadito, vamos a hacer también el efecto de pulir. Corrector de Saigu. Bueno, pues ha sido todo un descubrimiento. Me ha gustado muchísimo. Es un corrector maravilloso. El tono que yo tengo es el Alicia. Es un tono que, bueno, corresponde ahora mismo con este tono de fondo de piel que tengo. Y voy a darlo justamente si agacho la cabeza, pues es donde hace surquito. ¿Vale? Entonces ya voy a ir dándole un poco con el pincel de Cosette por la parte central del rostro para dar un puntito de luz. ¿Vale? Aplicando poquito cantidad, poquito producto. Tiene un efecto satinado precioso, una luminosidad, un efecto soft focus, como digo yo. Un efecto de alisar la línea de expresión de una manera visual. Siguiente producto, bronceador de Laguna. En polvo, con mi brocha favorita, la que es el pompón. ¿Vale? Cargo bien y al mismo tiempo también descargo, porque esto es para el cuello. Descargo bien la brochita y ya voy bajando un poco por el cuello. Esto cuando usamos bases que nos quedan un pelín subida de tono. ¿Y por qué he usado esto de un pelín subida de tono? Pues porque os he querido hacer este maquillaje de ojos. Claro, este maquillaje de ojos en pieles muy claritas queda muy bonita. Pero en pieles bronceadas queda mucho más bonito. Entonces, claro, como ya para de cara, bueno, es un maquillaje de cara verano realmente, pues he querido simular un poquito, pues eso, que ya estamos un poquito más bronceadas. ¿Ya está más igualado? Bueno, sí, ¿no? Vale, Rodrigo dice que sí. Nuevo producto, nuevo producto de Lumen Invisible. Es un bronceador luminoso. Bueno, a mí este producto me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Nos retira Laguna de Nars, ya está confirmado. Y bueno, aquí quiero que veáis cómo es este bronceador glow de Lumen. Bien, os lo dejo enlazado en mi cuenta, en la cuenta mía de Picker, ¿vale? Bueno, en la cajita de información también. Igual que si uso el bronceador Laguna de Nars. El bronceador de Nars tiene más pigmento porque este, una vez que lo difumináis, ¿veis cómo queda? Es una maravilla. Bueno, este botecito tiene 15 mililitros y me ha costado aproximadamente unos 21 euros en Amazon. Este a mí, por ejemplo, me ha costado muchísimo. Es un watercolor bronze, es decir, es un color a base de agua y bueno, a mí me ha encantado. O sea, me ha gustado un montón. Lo comprobé para probar, digo, voy a comprar este y me ha gustado muchísimo. Voy a hacer las cejas antes de que se me olvide que si no. Como siempre, el lápiz de Jessy Style, de Etude House, no sé si lo he pronunciado bien. Cepillo por el otro lado. Me encantaría ir a un sitio que me hiciera la depilación al hilo. Me encantaría. Pero yo tengo la ceja tan finita que me da miedo, me da miedo. Porque yo no tengo la ceja muy poblada. Y me da un poquito de repelús. Colorete, de colorete he escogido este, que este cual es, el portofino de Nars, que me encanta. Y con el mismo pincel que he usado, el bronceador, cojo colorete, descargo y voy a ir dando desde aquí hacia arriba. Descargo porque está muy cargadito. Uy, descargo que está muy cargadito. Y termino con la ponjita. Está súper blandito. Mejillitas luminosas. No he aplicado polvo para sellar porque quiero este acabado de mejillita luminosa. Iluminador, el de Saigu. Es otro descubrimiento, me lo recomiendo Rosa. Y bueno, la verdad es que es una maravilla de producto. Es un iluminador súper, súper fino, muy pulido. Aquí tenéis la... Con una brochita de pelo sintético. Y voy a ir a toquecitos. Primero a toques. Porque no... No quiero... Ay, es que queda divino. ¿Veis? ¡Uf! Queda muy bonito en la piel. Aquí lo veis. Este me ha quedado más natural que este. Así que cojo la esponjita. Y voy corrigiendo un poco aquí para que no me quede. Y a mí con este maquillaje tan exuberante hubiera... Pues yo voy directamente a un rosado. Al mismo tono del... Al mismo tono del colorete. Que es un portofino. Es un rosado. De fondo rosado. Yo... Yo usaría este rosa tan maravillosísimo en los labios. Muy veraniego. O usaría este fucsia. Que es una maravilla de color. Si el maquillaje... Es que estos colores azules combinan mucho con esos tonos tan llamativos. Pero bueno. Vamos a usar... Finalmente voy a usar un tono nude. Un tono neutro. Un tono... Que sea... En los labios algo muy ligerito. Hay un bálsamo de Nars que me gusta mucho. Que es este. Este lo he usado yo muchísimo. Que es el Happy Days. Es un... Gloss. En formato jumbo. Y bueno. Iba a ponerme el rosa fucsia. Pero el look me ha quedado muy cañero. Y ya está. Este sería el look finalizado. Yo me río porque me hace mucha gracia. Porque yo entre la coleta, el flequillo y el look de ojos. Directamente me he trasladado a los años 80. Pero bueno. Pues es un maquillaje de ojos que bueno. A mí me gusta mucho. Rejuvenece un montón. Este estilo. Pero claro. Hay que tener cuidado con la forma y la estructura de tu ojo. Siempre tienes que tener en cuenta. De que si yo lo he subido mucho. Es porque tengo mucho párpado. Porque tengo un párpado muy amplio. Si tú tienes un párpado más pequeño. Evidentemente tienes que acortarlo más. Y hacer esto más estrechito. No tienes por qué alargarlo hasta aquí. Esto es una forma que yo le he dado. Porque mi ojo me lo permite. Lo puedes dejar pues hasta aquí. Rasgadito hasta aquí. Hasta la mitad. No tienes por qué usar estas tonalidades tan intensas. Puedes usar otro tipo de tonos azules. Como si no quieres dar tantas sombras. Si no que das la intensidad en azul. Arras de las pestañas. Y ya mucha máscara de pestañas. Igualmente te queda bonito. Es decir. Esto es una opción entre tantas. Y yo espero que os guste. Si la ponéis en práctica. Eso me vais a poner en práctica. Por favor mandarme fotos o etiquetarme en las redes sociales. Nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste. Os dejo todos los productos en la cajita de información. Echarle un ojo a la cuenta Picker. Que me dedico a buscar los productos allá donde más económico yo lo encuentro. Ese es el enlace que yo os coloco. Y nada más. Que seáis muy felices. Que lo paséis muy bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.